Si en este video llegamos a nada más y nada menos que a 250 likes antes del lunes El lunes sin falta habrá video de versus Queda en sus manos, queda en su poder Entonces ya saben chicos, si este video llega a 250 likes antes del lunes Que yo sé que el día de hoy que van a estar viendo este video Van a llegar a 250 likes El lunes sin falta un versus Y también, todo aquel que esté viendo este video y aún no esté suscrito al canal Debe de suscribirse justo ahora Bien, perfecto, que bueno que ya te suscribiste porque... Comienza el video ¡Hola Catalones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir al Hombre Absorbente Tier 2 Así que si quieres ver que tal está el desempeño de este personaje Te voy a invitar a que veas todo el video Antes de nada quiero mandarle un saludo a José Flores Desde que salió la actualización me pidió que quería subir Al Hombre Absorbente Hace dos meses, creo que me dijo que ya lo tenía listo hace un mes, algo así Entonces muchas gracias por esperarme Y por querer que subir al Hombre Absorbente a Tier 2 Este personaje realmente no sé que tan bueno sea Nunca lo pude probar De hecho en mi cuenta creo que lo tengo en una estrella o algo así Por lo que veo pues tiene ataques que hacen daño en área Entonces eso está interesante para el tema de completar misiones Ya que al hacer golpes con daño en área Pues vamos limpiando de una manera más rápido toda la superficie de todos los parguelitas Entonces pues en cierta manera el Hombre Absorbente pues tiene ahí un punto a su favor Pero ya les digo yo que no es un personaje que yo hubiera pensado en que alguien lo subiría a Tier 2 Como saben casi casi cuando recién salió la actualización Subió a Titania a Tier 2 en cuenta de un suscriptor Hoy toca al Hombre Absorbente Que si me acuerdo les voy a dejar el video de Titania por esta parte por si no lo han visto Entonces es un minuto 5 O sea es lento el personaje Pero terminó con buena vida Posiblemente nos sorprende este personaje Espero que si por favor Hombre Absorbente Absórbeme la completa Hombre Absorbente Tier 1 misión diaria La misión de la chicardilla Veamos en cuanto tiempo logra batirse esta misión Y pues realmente dejen en los comentarios que opinan de este personaje Este es un personaje del que yo puedo opinar muy poco Porque lo he usado nunca O sea nunca lo he utilizado Entonces ni siquiera sé que tipo de habilidades tiene Por lo que estoy viendo solamente hace o ocasiona daño en área Pero en el tema de fuerza como que no es muy su fuerte Ojalá con su tier 2 se note el incremento Y pues pueda vencer al jefe mundial O pueda hacer algo Porque si le está costando matar a la chicardilla Dudo mucho que pueda batirse un jefe mundial Pero vamos a probarlo Pero vamos a intentarlo Y pues a ver si lo podemos lograr con el Hombre Absorbente Y pues dicho eso Nos vemos en el jefe mundial Y pues no tiene muchos personajes Así que Elsa el líder Según yo el Hombre Absorbente debe ser puro ataque físico Medianoche próxima Vamos a ver realmente si podemos batirla Ni siquiera tenemos bonificación en equipo Ni siquiera tenemos strikers Entonces esta puede estar un poco más complicada Y más porque si se fijan es un personaje que le gusta tragarse todos los golpes O sea no hace por nada más que con esa de saltar un poquito Así que va a depender mucho Bastante de nuestra habilidad de juego Y de ver realmente que tanto nosotros podemos ser capaces de esquivar Los golpes de medianoche Porque lo que voy viendo O sea hace daño Pero el problema es ese Que se queda tanto tiempo en medio Que le gusta que le den por el culipando y todo el día Porque salta No, 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 no Va a estar Va a estar muy complicado Que este personaje logre matar un jefe mundial Va a estar complicado Yo no sé realmente por qué lo quiso subir Pero Posiblemente aquí está uno de los grandes problemas de la cuenta Que son los cromos Vamos a ver los efectos Tiene buena recarga O sea digo puede tener incluso mejor Pero en lo que son estos bondes de arriba Tiene más bondes de este lado que de este Te recomendaría que mejoraras bien los cromos chingón Y para mejorarlos solamente hay que meterle tiempo al juego Y pues vamos a ver como está equipado este personaje Tiene 43 de recarga O sea tiene buena recarga Entonces es un personaje lento por lo que veo Meterle más velocidad del movimiento puede O velocidad de ataque puede ser una gran opción para este Personaje Tiene buen ataque físico O sea 10.000 está bien Daño crítico 149% O sea tiene buenas estadísticas el personaje Como pueden ver todo está en más 20 Lo más seguro es que esta está de esquiva Ah no perdón Recarga la habilidad Recarga Esto es penetración Y esto es recarga O sea Aquí que tenemos Habilidad en 1 4 1 Bueno aquí está otro problemilla Que dice Potencia duplicación morfa Supongo que a decir Esta super armadura Todas las defensas 10% O sea El tier 2 tampoco es algo muy sorprendente Tenemos ojo de halcón Hay que mejorar los ISOs mínimos a todos a 5 estrellas Para que tenga mejor rendimiento el personaje Y pues aquí tenemos ignorar defensa con invencible de 3 segundos Está bien del obelisco Y sin uniforme porque no tenemos Vamos a subir al personaje a tier 2 Que extraño que me pongan a subir al hombre absorbente Pero bueno Te vamos al hombre absorbente en tier 2 Trituradora Aplicar a tu todos los ataques Todas las velocidades Probabilidad de crítico Y el daño se reduce ya Y Potencia la habilidad duplicación morfa Vamos a ver realmente Que tanto mejora la habilidad Ah el primero Le cambio el nombre Super armadura Todas las defensas Del 40% Ya se cuanto De ese rato que tenía 10% Este personaje está muy raro Hombre absorbente tier 2 Duplicación morfa Veamos si es tan buena tu habilidad Como parece presumir tu tier 2 Es que no se Este personaje aún no Para mi que es otro pequeño lash Este personaje Estaría bien hacer un versus Entre el hombre absorbente y lash A ver cual realmente es mejor Porque los dos están muy parejos La verdad Si me dejan opinar Esa es mi opinión Que los dos personajes están muy parejos Los dos personajes Pues Posiblemente incluso este personaje Sea mejor que lash Por el tema de las bonificaciones De reflejo físico Invencible y eso Pero ya les voy diciendo Que este personaje Yo no recomendaría Ni siquiera que lo subieran A 6 estrellas Porque Su liderazgo es horrible Nomás te da defensa Cuando te debería de dar ataque O te debería de dar invencible O te debería de dar algo O sea Este personaje Aquellos que nomás lo sacaron Por sacar algún personaje Un personaje bastante horrible Este personaje Si requiere traje Y requiere un uniforme Que lo ayude A esquivar los ataques Porque siempre está en medio Porque para jefes mundiales De nada te sirve Estarlos golpeando 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 En su cuenta La respuesta es La verdad No lo creo joven No lo haga joven Y mejor Vaya a subir otro personaje Joven Hoy no creo que fuera El mejor día Para probar este personaje Nacido de villanos Pero pues vamos a ver Que tanto podemos hacer Ya que este personaje Se la pasa Atontando A los enemigos Entonces Pues veamos 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 el potencial Del hombre absorbente A ver si la absorbe Pues algo Algo que sea útil Porque Hombre absorbente En pañal Se embebe Lo que si Puedo admitir Que ese De resistencia Al daño físico Y esas cosas Pues le vienen bien Le vienen bien La verdad Luego tiene invencible Como por 6 segundos O reflejo del daño físico Por 6 segundos Entonces Está bien Dentro de lo que cabe Tiene buenas bonificaciones Del personaje Pero eso No quita El caso De que sea una basura De personaje Entonces Si a este personaje Mínimo Le hubieran dado Más habilidades O más daño O más algo Pues mire Podría ser más querido Por muchas personas Entonces Que les puedo decir La verdad Tiene como que Habilidades demasiado Largas Y pues Realmente No nos permiten Ni siquiera Movernos del medio Ese es otro punto En desventaja Este personaje Y por eso Hizo que me acordara Tanto del pequeño Lash Porque Lash También nomás Ataca 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 Y nada de cubrirse Nada de saltar Nada de volar Nada de nada Y pues esos son Los personajes Que necesitan Una mejora Ya por favor Porque nada Te sirve subir Los atiertos Si en realidad No valen para mucho Mínimo Puedo decir Que yo no esperaba Que le bajáramos Ni la mitad de la vida Entonces Pues ya Ya me voy Un poco más contento Con este personaje Porque pues Es capaz de bajarle La mitad de la vida Con todo Y los cromos Que tengamos en la cuenta Si se fijan Lo poco que tenemos De mejora en cromos Viene bastante bien Para el personaje Y algo que también Nos ayuda bastante Es el tiempo de recarga Que tiene el personaje Tiene casi la recarga Al máximo Entonces Pues está bien Dentro de lo que cabe El personaje Y pues Regresamos Contra el jefe mundial Si no logramos Matar el asilo De villanos Realmente No creo que podamos Vencer al jefe mundial Mínimo Si le llegamos A la mitad de la vida Pues Podría ser Podría ser Que estuviera Decente El personaje Bueno Decente Hablando De decente De los malos Porque en si No es un personaje Que digas Ostras Que buen personaje Lo necesito Para mi cuenta Es más Este personaje ¿Saben a quien me recuerda? A Drax A Drax El destructor Es así Drax también Al parecer Tiene ataques Muy chidos Visualmente Que dices Órale Hace mucho daño De ser muy fuerte Pero en realidad No ayuda para nada Nomás estorba En tu cuenta Subir a Drax Y haz de cuenta Que este wey Es una copia Del pequeño Drax Y pues Ostras La madre Ostras La madre Mira es que En realidad Paso de volver A jugarlo Si Si alguien Lo tiene Y puede matar Los jefes mundiales Que me mande Un clip Por favor Porque Uff Y pues bueno No siempre Se van a subir Personajes Que realmente Son buenos Aquí se suben Cualquier tipo De personajes Para demostrar Que cuando un personaje Es bueno Es bueno Y cuando un personaje Es malo Es malo Este fue el caso De personaje Casi llegando A nivel malo Pero sigue siendo Un nivel patata Entonces Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor Recuerden dejar su like Suscríbanse Tienen mis redes sociales En la descripción Dejen en los comentarios Que les parece El hombre patata Digo El hombre absorbente Y sin nada más Que comentarles Van a tener dos videos En pantalla Le pueden dar click Pueden ir a verlo Le pueden ir a dar like También a esos videos Si no los han visto Si ya le dieron like Lo pueden compartir Se pueden suscribir También Y pues Nada Pasenla chido Pasenla suave Yo soy Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye